No, no ¿Y qué se siente el ritmo? ¡No, no, 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 no! Otra vez, yo, con la fe No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal, me hacías hasta llorar Tal vez, fui yo el que me clavé Por ese tu caminar, en tu forma de bailar Me enamoré, así de fácil yo Me enamoré, más nunca me encontró que fueras de él Y él tenía la clave de tu corazón Me enamoré, así tan ciegamente Me enamoré, y he entregado todo amor Por ti mujer, me dio cuesta vez Tener que perder Y como dice mi compadrito Jaime Ortega Aquel que no ha perdido en el amor Me arroja en la primera piedra No sé por qué me enamoré Si tú me tratabas mal, me hacías hasta llorar Tal vez, tal vez, fui yo el que me clavé Por ese tu caminar, y tu forma de bailar Me enamoré, así de fácil yo Me enamoré, más nunca me encontró que fueras de él Él tenía la clave de tu corazón Me enamoré, así tan ciegamente Me enamoré, me enamoré Me enamoré, y he entregado todo Y tu padre Jaime Ortega Esta vez me tocó perder ¡Por! ¡Na! 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 ¡Cin! ¡Gao! Chavos por aquí Otra vez wey